Nuevas medidas, más restricciones y continúa la incertidumbre tras la rápida propagación de la variante Omicron en Lima y en el mundo. El ministro de Salud Hernando Ceballos indicó que el sector que lidera no ha planteado el cierre de playas para prevenir nuevos contagios del COVID-19 en el marco de las celebraciones por fin de año, y ante la nueva alerta epidemiológica por los casos confirmados de la variante Omicron. Esto no significa que el núcleo familiar más cercano, el que esté en una casa, no se pueda reunir, lo puede hacer con los cuidados necesarios, pero evitemos cualquier forma de aglomeración para proteger la vida nuestra y de nuestros familiares. Pero si se prohibió la venta y consumo de bebidas y comidas específicamente en playas, ríos y piscinas públicas los días 25 y 26 de diciembre y 1 y 2 de enero. Ceballos explicó que si bien los balnearios son espacios abiertos, igual existe un riesgo posible de contagio debido a que en varios de estos espacios se reportan una numerosa cantidad de personas. Por ello pidió acudir a las playas con su vacunación completa e inclusive una tercera dosis. De alguna manera la mayoría de estas medidas ya eran conocidas, pero de lo que se trata es de que se preserven las mejores condiciones sanitarias para evitar la reproducción de los contagios, para evitar que nos encontremos, como ya nos ha sucedido el año pasado, en la primera semana de enero, segunda semana de enero, con una tercera ola que no podamos contener. Entonces la decisión del gobierno es priorizar la salud, priorizar la vida de la población más allá de las actividades sociales o festivas que pueden haber durante estas fiestas. Así lo contó en conferencia de prensa en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros, recalcando que esta disposición rige en todo el país. Esta decisión se suma a las ya conocidas hace algunos días, como el toque de queda del 24 y 31, que regirá a partir de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana.